Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy espero poder terminar con este tutorial de cómo crear una copa del mundo en específico en Blender, cómo modelar más bien una copa del mundo en Blender. Nos habíamos quedado precisamente en donde estamos, si ustedes se dan cuenta, pues está acá nuestro modelado básico y pues el día de hoy vamos a hacer dos cosas, o eso espero, todo va a depender de cuánto tiempo nos llevemos en cada una. El primero es, vamos a crear el mapa del mundo sobre la esfera que ya tenemos, porque obviamente es un mundo, y en la segunda vamos a empezar o a terminar de una sola vez el esculpido de la copa en sí, lo que sostiene el mundo. Así que, sin mucho más que decir, vamos a irnos al modo de edición con Tab, vamos a presionar la letra L, y antes de que se me olvide, para variar, cuando presionamos la letra L seleccionamos todos los nodos adyacentes, así que es precisamente ahí donde queremos estar, vamos a separar, digamos, esta esfera del resto de la copa, porque si la dejamos unida, pues vamos a tener que hacer un UV Unwrap demasiado preciso, para que solo se afecte la esfera. Mientras que, si con P, haciendo clic en Selection, separo este objeto de la copa, ahora son dos objetos distintos, el UV Unwrap se hace mucho, mucho más sencillo. Así que vamos a ir acá, vamos a dividir la pantalla, vamos a quitar esta parte de acá con la letra T, y vamos a decir que este es un UV Image Editor. Vamos a ir acá, vamos a seleccionarlo todo, vamos a hacer U, y vamos a decir, digamos, Q Projection, ya vamos a ver que tal nos funciona el Q Projection, y vamos a abrir una imagen que yo he guardado, vamos a ver cuál es, déjenme recordar, es esta de acá. Esta imagen ya la traté yo con Gimp, originalmente era esta, le quita el color, etc, etc, y ahora pues está ahí, es esa precisamente la que tenemos. Y sí, más o menos es lo que quería. Ahora, siendo que ya tenemos el Yugi Unwrap hecho, vamos a ir acá, primeramente vamos a cambiar el material porque me interesa que sea glossy, que sea de color amarillo, quasi naranja, más o menos por ahí. Le vamos a dar un roughness de .1, para que no sea del todo reflectivo, por supuesto. Y vamos también a agregar un modificador, un modificador displays. Vamos a decirle New. Vamos a salirnos ya del modo edición con la tecla Tab. Decía, le decimos New, y vamos a decir que sea, no está todavía ahí. Para comenzar un UV, UV Map, y acá en el botón de texturas vamos a seleccionar la imagen del mapa mundi. ¡Ah! Vea usted cómo cambia la cosa. Sí. Entonces, es precisamente acá en donde nos interesa, ahora déjenme Image Sampling, en realidad es en Image Mapping. Voy a quitar esto momentáneamente y le voy a decir que sea Extend, para que no se vaya repitiendo el mapa. De nuevo es Image Mapping y Extend. Usualmente está en Repeat. Usted seleccione Extend, por favor. Okidoki. He hecho esto, por supuesto que vamos a tener que regresar a nuestro modificador displays. Y lo primero que vamos a hacer es modificar la fuerza o Strength. ¿Sí? Y vamos a ponerle, de hecho, un menos punto uno. Porque no nos interesa que esté hacia adentro, sino que hacia afuera. ¿Cierto? ¿Sí? Es precisamente eso, más o menos, lo que andamos buscando. ¿De acuerdo? Ok. Eh... Voy a decirle que sea Smooth. Tal vez, déjenme ver si puedo, iba a decir Incrementar, pero Decrementar sería la palabra más adecuada. Disminuir, no, definitivamente no. Es muy feo. Vamos a dar una Subdivision Surface de 2. Está demasiado fuerte. Vamos a hacer a lo que teníamos originalmente. Ahora, a este, le vamos a seleccionar, le vamos a dar el mismo material. Ah, ya lo tiene. Qué bueno, qué bueno. Eh... Bien. Entonces, pues bueno, ahí está. A ver que no me gusta del todo cómo está mapeado. Podríamos hacer otra cosa, y es marcar costuras. Me vengo al modo de selección de vértices. De selección, quiero que solo se miren lo que tengo enfrente, digamos. Y digamos que voy a seleccionar este de acá, que tendría que ser este de acá, y el centro, correcto. Aquí tengo yo que seleccionar o bien uno o bien otro, desafortunadamente no me percaté y... Vamos a tener que tener un pequeño desfase ahí. Vamos a ver. Tendría que ser, digamos que este, digamos que este, y todos estos de acá. Ahí. Ahora vamos al espacio. Epa. Barro espaciador, nada más, perdón. Mark, sim. Y ahí tenemos la costura. Ya, ya puesta. Como lo sé, porque aquí está. Si usted se da cuenta de un color rojo. Vamos a seleccionar todo. Y, eh... Es más, déjeme ver. Sabe que no, no, no me gusta cómo se ve. Y yo creo que ya sé por qué. Voy a irme a la vista frontal con el número uno, o pues, tres. Mejor, para tenerlo, para tener, digamos, a la muchachita esta de frente. Y me voy a ir al modo de edición. Y voy a hacer you. No me gusta el sphere projection. Déjeme decirle, porque no queda como yo quiero. Pero, no, definitivamente no. Si se da cuenta, pues, esto es un reverendísimo relajo. Así que, de nuevo, uh, project from view. Mucho mejor, ¿sí? Entonces, ahora esto yo lo puedo mover. Digamos que me interesa que salga todo el planeta, por supuesto. Así que vamos a hacer esto un poco más grande. ¿De acuerdo? Ahora, si usted se da cuenta, pues, ya la cosa cambia significativamente. Vamos a cambiar momentáneamente la vista a Rendered. Para que usted vea, además, el material luminoso que tenemos ahí. Vamos a ver, eh, me voy al modo de edición. Solamente porque quiero mover esto y ver hacia dónde se mueve mi mapa. Exactamente. Eso es lo que quiero. Digamos que América me quede para acá. Okidoki. Me retiro de acá. Me voy a texture, digamos. Salgo de ahí. Me deshago del UV. Y digamos que estoy conforme con lo que se proyecta en mi mapa mundo. Y siento que esta parte de acá está como que muy vacía. Pero recuerda que hemos hecho un project from view. Lo cual significa de que, efectivamente, ah, y estamos del otro lado. Ok. Entonces, cambiemos, cambiemos. No hay ningún problema. A eso me refería con que, de repente, quién sabe que me tome un solo video la parte del esculpido. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues que, eso. Mapa mundi. Entonces, si acá, yo moví hacia acá. Quizá vamos a tener que mover hacia el otro lado. Y, digamos, quiero abarcar todas esas pismitas de ahí abajo. Hay un poquito más, pero todavía no es suficiente. Así que, pues nada. Voy a ver obligado a hacer esto un poquito más grande. Mejor, mucho mejor. Sí, señor. Así era, precisamente, la cuestión. ¿Por qué razón? No, yo sé por qué. Yo sé por qué. Y es que, tal vez sea que necesito subir el subdivision surface. Sí, definitivamente. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Desde la vista de cámara, por supuesto, pues, obviamente, vamos a ver lo que queremos. Si usted quiere hacer una mejor proyección, pues, obviamente, va a tener que trabajar mucho más en sus costuras. Pero, pues, que para muestra o botón, creería yo, no. Si nos detenemos aquí, definitivamente nos vamos a llevar cuatro videos. Y no es la intención. Así que, como siempre, aquí tengo yo mi modelo. Déjeme ver. Sí, se está grabando. La voz, quiero decir. Aquí tengo mi modelo. Y vamos al modo de esculpido, por supuesto. Sculpt mode. Y vamos a ver. Déjeme ver. ¿Cuál es la fuerza? Esta de acá. En lugar de 0.5 la quiero un poquito más fuerte. Digamos, para ser más exactos, 0.75. Y, pues, nada, empezamos el modelado de esta muchachita. Y vamos a ir. Me interesa que lo que haga acá se proyecte del otro lado, al menos de momento, porque voy a empezar por acá arriba. Así que, déjeme ver. No, no estaba en texture. Estaba en symmetry lock. Y, sí, efectivamente, estaba en el eje X. Así que, podemos comenzar. Vamos a empezar acá. Epa, 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 epa. Momento, momento. Estamos. Sí. Perdón. Vamos a ir al modo objeto. Y voy a seleccionar la copa. Vamos. ¿Qué es la copa la que me interesa? Esculpir. No el mapa. Y vamos a ver. Solo déjeme ver algo. En otro lado, no. Entonces, significa que tendría que estar en Y. Sí, correcto. En Y. Así que, empezamos. Si usted se da cuenta, hay un fuerte relieve en esta parte de acá. Así que, pues, empecemos a hacer ese relieve. Empecemos por hacer como que lo más obvio. No me gustó. Hay que tener el respectivo cuidado, porque de lo contrario, pues, definitivamente nos va a quedar bastante, bastante feo. Y ahora empieza una depresión acá. Así que, para usted llevar a cabo depresiones acá, pues, simplemente presione control. Porque como usted está en Add, aquí, aquí, aquí. Puede cambiar a Substract, pero es mucho más fácil mantener presionada la tecla de control. Así que, pues, nada. Vamos a empezar a bajar. Quiero empezar a bajar acá también. Y, pues, que acá, este parece un traslape. Y acá, esto viene hacia acá, más o menos. Ah, pequeño detalle. No, 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 no. Creo que sí, creo que sí. Que se mire traslapado en ambos lados. Porque supongo, la verdad, que no tengo la otra vista. Y estoy suponiendo, yo, le confieso, una verdad incómoda. No soy muy dado a la cuestión del fútbol. Así que, sí, en estos momentos usted está como que, no puede ser. Sí, lo siento, no soy muy futbolero que digamos. Oiga, nadie es perfecto. Y yo menos que nadie. Así que, entiéndame, por favor. No, no. No me juzguen, déjeme ser. Sí, lo sé, soné bastante estúpido. Pero vamos, volviendo. No, no soy muy de fútbol, así que desconozco si es exactamente igual y simétrico. ¿Sabe qué? Quitémosle la simetría. Y empecemos a trabajar a la muchachita. A esta de acá. Y vamos a ir. Estilito primero. Ahora, en la parte de acá, del busto, tiene una pequeña depresión. Así que, pues, vamos a poner la tecla control. Y ahora, bueno, me interesa que esto sea un poco más, no prominente, porque no es eso lo que me interesa. Tal vez, menos puntiagudo sea la palabra que ando buscando. La niña tiene cinturita de avispa, así que vamos a hacerle la cinturita respectiva. Si usted se da cuenta, esto empieza a tomar forma, así como que bastante rápido. Voy a... De hecho, voy a disminuir un poco el radio de la brocha para empezar a perfilar ciertas depresiones que tiene acá. Otra cosa de la que me estoy dando cuenta, y qué vergüenza de darme cuenta hasta este momento. Esta parte de acá sube casi hasta la mano, así que venimos y seleccionamos grab. Ahora sí me interesa que haya una simetría en ambos lados, así que... Pero voy a incrementar el radio de acción, y me interesa que esto venga más o menos por acá. ¿De acuerdo? Todavía más arriba, creo yo. No. Más o menos acá. De hecho, quizás le voy a hacer los brazos más delgados. Déjeme reducir el radio de nuevo. Por ahí. Y ahora a este de acá. ¿Qué pasó? Ah, es que está muy adentro. Caramba, no me había fijado. Déjeme ver hasta dónde va. Ahí estás, muchachito. Bueno, estos dos me interesa que vayan hacia afuera, ¿cierto? De hecho, no solo esos dos, también este. Vamos a sacarlos un poquito. Un poquito nada más. Ah, claro, claro. Por eso es que no me obedecía. Estaba obedecéndome, pero desde adentro él. Muy, muy, muy obediente. A pesar de todo. Ahí, hacia afuera y hacia afuera. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mucho mejor. Bien, sigamos, sigamos esculpiendo, le parece. Por supuesto que necesito que el cuello. Sabe que lo que no me agrada, lo que no quiero es habilitar la topología dinámica, porque entonces va a empezar a hacer triángulos. Sí, y es precisamente lo que no quiero. Al menos no de momento, vamos. Estoy en grab y necesito acá. Acá estoy tratando con el cuello de la niña. Porque estaba demasiado monstruoso. Tenía cuello de físico-constructivista. Así se llama todavía. En mis tiempos, se llamaban físico-culturistas. Después se les dio a llamar físico-constructivistas. Ya hoy en día, por la cosa, tienen tantos nombres para tantas cosas, que uno ya no sabe ni cómo dirigirse a la gente. Es un problema. Porque el lenguaje evoluciona, pero a veces los seres humanos no. Así que, si de repente digo algo que no está bien dicho, entiéndame. Soy de una generación anterior. Entiéndame, no me justifique, por supuesto. Pero, pero vamos, no siempre se puede ir al paso de la moda. Dejemos de hablar tonterías. Y empecemos o continuemos, pues, con nuestro modelado humano. Ahí está. Por supuesto que tenemos que hacerle, tenemos que quitarle los cachetotes que tiene. Porque hay que admitir que es una mujer cachetona, así como la habíamos puesto. Y, pues, que no. Oiga, si está esbelta la niña. No se merecía tantos cachetes. Quizá voy a incrementar el radio para abarcar más espacio de una sola vez y que esto no quede tan disparejo, tan deforme. Vamos, 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 quítate. Y ahí vamos. Ajá, ya va tomando forma. Sí, no, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, sí va tomando forma. Va tomando forma de a poquito. Tampoco pida milagros de la noche a la mañana. Vamos, que esto es un trabajo de paciencia. De repente un poquito de cálculo, por supuesto. Así que, tenga paciencia.